Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y sacaron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. El Evangelio nos refiere que Pedro fue uno de los primeros discípulos de Cristo que fue llamado a orillas del lago de Galilea para ser pescador de hombres. Pedro de personalidad impulsiva y fuerte, fue generoso. Cristo creyó en el llamado del Señor y a pesar de ser consciente de su indignidad, dio un sí resuelto, convirtiéndose en apóstol. Su respuesta fue fruto del impacto del amor de Dios en su corazón. Fue la reacción natural del encuentro con la persona de Cristo. El cristocentrismo de su vida fue una experiencia real. Para él, aún con sus limitaciones, la vida se resumió en Cristo. Se enamoró no de una meta o de una idea, sino de la persona de nuestro Señor. En él encontró el tesoro escondido y la perla preciosa. Y nosotros, ¿tenemos una experiencia similar a la de Pedro? Todos los católicos estamos llamados a ser como Pedro, pescadores de hombres. Hemos de atraer a muchos otros al seguimiento de Cristo y ayudar a perseverar en la fe a los que ya le siguen junto con nosotros. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario, con la voz del Padre Rodi Cantero, de los Franciscanos Thor. El Evangelio del Día y Comentario, con la voz del Padre Rodi Cantero, del Padre. Comparticion de Dios Todopoderoso. El Evangelio del Día y Comentario. El Evangelio del Día y Comentario, con la voz del Padre Rodi Cantero, del Обjado Planete, del Padre Rodi Cantero. Gracias.